Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. México no quiere a Hexatlón al estar, telenovelas de Televisa lo superan en Reiki. Las cifras del ranking de la TV abierta exponen que Televisa acapara los números de audiencia con telenovelas que revelan el fracaso de Hexatlón al estar. Tras el fracaso que fue para TV Azteca la difusión de la sexta temporada del Diáleti Deportivo, La Cadena, para salvar su posición, apostó nuevamente por el formato de Hexatlón al estar, la competencia que al parecer, otra vez, fue opacada por producciones de Televisa. La batalla de los atletas no va tan bien como la empresa desearía, pues en otro canal se transmiten telenovelas que se llevan los mejores números de audiencia a través de contenidos que convencen al público. TV Azteca pierde a uno de sus realities más luminosos, no regresará este año. De acuerdo con los datos que compartió el economista, Televisa ocupa los primeros lugares de audiencia con sus contenidos de telenovela, por lo tanto, tal y como antes lo presagiaron los coíders, la contienda de TV Azteca va directo al fracaso, y quizá, también, a su extinción. Televisa da un duro golpe a TV Azteca con éxito en telenovelas. La información que presentó el periódico detalla que algunas de las telenovelas con mejor posición en la televisión son Cabo, de José Alberto Castro, y Mi Camino es a Marte, de Nicandro Díaz. La primera producción, la que fue encabezada por la actriz Bárbara de Regil, registró en el capítulo final más de 12.2 millones de televidentes que le dieron el lugar como el espacio de Televisa más visto a nivel nacional. Por otro lado, Mi Camino es a Marte se instaló en el ranking de la TV abierta con cifras similares a las de Cabo, que alcanzaron más de 12.1 millones de televidentes. ¿Por qué Hexatlón al estar dejó de tener éxito? El informe sobre el rating que mantiene Televisa por medio de difusión de telenovelas muestra que la audiencia, al menos por ahora, prefiere contenidos de melodramas que elevan el éxito de la bada. A diferencia de Televisa que triunfa con telenovelas, TV Azteca, con Hexatlón al estar, recibe críticas de que el show se volvió un programa de lo mismo que ya no tiene el mismo sitio debido a que expone los desafíos de la contienda con los atletas y los retos de siempre, vuelos de los que puedes conocer más detalles en nuestra página de Facebook. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima.